Estamos en un nuevo video y estamos aquí, intentamos agravar y... un momento, ya está tocando Espera, ¿qué? Ya está tocando, creo que ya llegó nuestro paquete ¡Ya llegó nuestro paquete! Es una conciera No sé si se puede apreciar muy bien en la cámara, pero sí, pedimos una conciera para que vean Estamos mentiendo, aquí está la etiqueta Abierto Bueno, perdón por esa pausa, pero acá, mira, para que vean que no estamos mentiendo Acá está, gastamos unos 300 soles Gonzala, cientos, quién sabe, otra cosa, gris, fecha, bla, bla, bla Vamos a abrir Vamos a abrirla Ya tengo la navaja No compro él Acá está Como ven, es una conciera muy viejita Así que vamos a conectarla y probarla Ese es mío tuyo El que sea, el que sea Aquí no están las instrucciones Ok Acá está, no es nada planeado, claro que sí, es nada planeado Primero que... Ok Ok, vamos a conectarla Like, no, cero likes por la parte 2 Adiós